Ahora la paso bien con otras Ahora la paso bien con otras Ahora la paso bien con otras Morritas en mi cama Ahora la paso bien con otras Mente también en la cama Ahora la paso bien con otras Mente también en la cama Ahora la paso bien con otras Mente también en la cama Pero mi corazón te reclama Pero mi corazón te reclama Reemplazaré todos los besos Y el cariño que me daban Ya no estaré cuando me busquen Rechazaré todos los llamados Ahora la paso bien con otras Mente también en la cama Mente también en la cama Ya no hay excusa Pero la neta mi corazón te reclama